Muy buenas a todos y bienvenidos a Super Mario Maker Estoy ahora mismo en una zona diferente de mi cuarto Porque normal estoy como más a la derecha Pero es que me he puesto como dos pantallas para poder jugar Y poder grabar a la vez Y que veáis mi cara, que era algo que no podía hacer con la otra pantalla Porque no podía colocar agua en total Que vais a poder ver mi cara en juegos de consola Que era algo que llevaba deseando muchísimo tiempo Y juegos como Super Mario Maker Pues lo vamos a poder ver con mis raciones Y viendo como voy a morir, bueno Este juego, si no lo conocéis chicos, consiste en jugar niveles de Varios Super Marios que han salido a la venta Durante todos estos años Y también crear nuestros propios niveles Voy a darle a crear para que veáis un poquito en que consiste Porque podemos hacer absolutamente lo que queramos Con la pantallita de A Es que me tengo que mirar a la derecha porque tengo allí Con la pantallita de Wii U podemos crear chicos lo que nosotros queramos Es decir, tenemos aquí este nivel de Super Mario Yo puedo poner un tobogán y puedo colocar lo que a mí me salga De lo que viene a ser lo que sea Y colocar aquí setas En fin, hacer lo que a mí me dé la gana y después puedo obviamente Jugarlo Parecería lo que acabamos de hacer que viene a ser un poco en muerte En el inicio Pero bueno, vamos a jugar Los mejores niveles que ha creado la gente En lo que lleva ya de tiempo Que bueno, mucho de lo que hay son niveles de japoneses Y demás que allí ha salido el juego primero Así que bueno, vamos con los mejores niveles de este Super Mario Maker de la semana A ver chicos, empezamos con el primer nivel Bastante imposible por lo que estoy viendo Vamos, 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 vamos Este es el típico nivel que me va a costar la vida pasarme Lo sé, lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir Por favor, Super Mario no te conviertas en el típico enfermerio Que jode mucho Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Es que esa parte de ahí, o sea, tienes que salir todo A toda hostia para poder llegar Pero en ese último tienes como que pararte un poco Es que por dios, este mapa lo han hecho Esto solo lo pueden jugar los japoneses Tío, yo no tengo la habilidad Yo no tengo la pasiva racial de un ser japonés Vamos a ver Tírale, tírale, tírale Vamos, no Mario Tira 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 Corre, 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 corre Sí 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 Bien chicos Vamos con el segundo nivel que sea Don't touch the rooms Lo que viene a ser No toques las setas Y como hostias no voy a tocar las setas Se ve que si toco las setas Seguramente se líe parda, ¿no? Vamos a ver No toco las setas Yo no toco las setas No tengo que tocar las setas Se ve que las setas son malas No, no, acabo de liar ya Claro, creo que la gracia está en no tocar las setas Pues es que hay un montón ¿Cómo está esto? Oh, 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 oh Oh, what? ¿Cómo? Creo que tenemos que caer por aquí Vale, vale, ¿ves? Caemos Y por aquí no paso, chicos Amigo Vale, 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 vale Ya lo entiendo No toques las setas Corre, corre, corre No tienes que me caer la cabeza Enseguida Corre, 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 mario Por tu vida No, tío Vamos No No Ahora, 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 ahora No, mario Corre, 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 mario Corre la mía Corre por tu vida Oh, 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 oh No Por favor Con lo que me ha costado llegar hasta ahí Le he pillado el truquillo a esa parte No, no, no No, tío Otra vez Dame Dame la estrella Dame la estrella Dame la estrella Fuck the shit Fuck the shit ¿Y yo cómo me pasó esto, chicos? Vuelve, vuelve Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo, estrella Vuelve, vuelve Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a saltar Ahora Estaba clarísimo que iba a salir mal Ahora sí, ahora sí, ahora sí la mía No, 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 no Sí Corre, 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 super mario Vamos, 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 vamos Me muevo Combo Breaker ¿Esto qué es? Corre Sube Sí Ahora, ¿qué pasa? Tengo que subir Perfecto Me lo pasé Jimmy Dios Me ha costado bastante, eh Me ha costado bastante Pero al final Hemos conseguido Batir este nivel Por Dios La de veces que Me ha tocado, eh Repetir Nos superamos el nivel Nos dan una especie de banderita Que se nos coloca Y como Toma, te lo has pasado Toma tu medalla Y de no haber partido el mando Ahí va mi medallita Toma ya El segundo nivel también Vamos con el tercero A ver Que no sé Porque está en chino Se llama Chase Me No sé qué cargará este hombre de Chase Me Pero me vuelo cosas malas Me vuelo cosas muy malas Como esa que no puedo subir por ahí Yo como subo Si no para de aparecer bichos Vale, para que calma A ver si calma Muy bien, estupendo ¿Este qué le pasa? Oye Oh my, oh my, oh my god Como lo pasa a la primera No, no, no Que esto es lo tipo Que no puede saltar el tejo de la vida Una seta enorme Un chompiñón enorme Vale, ves ¿Esto qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero que cojones Me estás container Vale, para saber Dios, 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 Dios Dios, ese ni como Me estoy pasando esto ¡No! Con lo bien que iban caminado Por favor Oh my god, oh my god ¿Qué? No puedo salir ¿Cómo subo? Que está ahí la salida Por favor No puede ser, chicos Ah, vale Hostia Aquí está la seta Ahora hay que correr Hay que correr Supuestamente Ahora hay que correr Ok, ya lo he entendido Me faltaba la seta Que cae justo en ese momento Vale, cojamos esto Y ahora hay que correr Como si no hubiera un mañana Vamos, Vex Vamos, vamos, vamos Es que el que mucho Corre pronto para, eh Vale, Vex Vale Ahí lo tenemos Corre, corre, corre Como si no hubiera un mañana Corre, ahí estamos Nos subimos Corre, 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 corre Aún no está la seta Aún no llega a la seta Hay que ser más rápido que ella Hay que ser más rápido que ella Hay que ser más rápido que ella A la vez ¡No! Dios Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Sí No, no, aquí me tengo Aquí tengo que ser rápido Habilidoso Habilidoso, ves Habilidoso Tenemos que estar Habilidosos No No No, no, no No Dios, no, no ¡No! ¡Dios, me he matado! Dios, Dios Vale, vale, ves Mira, aquí estoy perdiendo mucho tiempo Estoy perdiendo mucho tiempo Vale, planta voladora Vale, vale Caiga, caiga, caiga Vámonos Vámonos No, pero salta Pero si no, salta Lloro, tío, lloro ¡Lloro! Quiero pasarme a este nivel Vamos, vamos, vamos Estos son los típicos niveles 100% imposible Que sí que se pueden Oh, oh, oh Oh, shit No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo Pero he consigo pasar con rapidez Sí Vámonos Es la mía, es la mía Es mi intento, es mi intento Es mi intento Ahora ves No la lías No la lías Me estoy poniendo nervioso Con calma Vale, sé que puedo llegar aún Sé que puedo llegar aún Sé que puedo llegar aún Vale Oh, 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 nena Sí Uy, digo Mira, si llego a saltar Perfecto Por fin, chicos Espera Digo Como esté alguna tola de aire Alguna planta Mataré a alguien Por fin, otros niveles Que nos pasamos Este nivel tiene también su pinta Ha jugado mucha gente Y le han dado muchos votos positivos Tiri Ahí está Mira, este parece como Como un personaje de random No sé por qué Tiri A ver, ¿esto qué es? Aquí hay algo Esto no sé lo que es O sea, sí que sé lo que es Pero no sé por qué me lo ponen ahí Es una sed Hay un burro sentido por aquí Un interrogante Un interrogante A ver, ¿qué tiene esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué soy? Esto no es una... Pero... ¿Y ahora qué pasa? ¿Que salto más? Oh, oh, cuidado 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 ¿Qué pasa? Otra Oh, oh shit Oh shit Oh my god, oh my god, oh my god ¿Qué me lo paso? ¿Qué me lo paso? Toma 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 ¿Qué? Oye, pero... Tengo que ir encima a la bandera, obviamente Este nivel... Este nivel... Si, es la primera Too busy for me, mage Después de jugarlo más hardcore de todo Pues claro, el juego de esto es como... Me queda ahí Pero la verdad es que el nivel es tan chulísimo Vamos a jugar estos mapas con el fondo negro Porque a mí es que me gusta mucho el tema de tener fondos negros, fondos oscuros y no a lo gótico Pero como que le da... Oh, oh, oh shit, oh shit, oh shit Uy, 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 esto me gusta Esto... No, no Uy, 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 uy Casi me trolea, eh Casi pillo una buena... ¿Eh? Eh, eh... Eh, eh, que vuelva a salir, que vuelva a salir Uy, 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 uy ¿Esto qué le pasa? Tiene para allá, hombre Tiene la conchita hasta para arriba Así, así, así La tiramos para arriba Y ahora lo voy a esquivar Uy, uy, uy Ahí va para arriba, ahí va para arriba, para arriba Vamos arriba, sí Dime qué sacas, dime qué sacas Lo sabía, digo Cuando viste la concha ahí, digo Eso, eso tiene que ser Pues vale, ya la que hago aquí ¿Cómo puedo subir? Sube, a ver, sube, Mario A ver, es Mario Mario, Mario Mario que estaba clarísimo eso Pero... Ah, vale, coño Me meto por aquí, ya está ¿Vamos a su nivel? Oye, la verdad es que el nivel está chulo Porque tienes que... Mira, mira cómo sube ¿Cómo allá, eh? Con los trampolines Vamos con este nivel El número 7 De los más votados Bueno, a decirles que jugaré tanto Niveles votados como no O sea, siempre le daré Como diferentes toques A los vídeos que haga de Super Mario Y esto Y me encantan los sitios Estas horas La princesa Peach La Peach, la Peach, la Peach Soy Peach ¿Qué? ¿Qué soy? Soy Link Soy Link Chicos El personaje de Splatoon Samus Cero El to... No hay macetas Se ve que aquí están todos los personajes ¿Qué quiero? Acabo de descubrir ¡Sonic! ¡Sonic! Si ayer... Ayer me estaba besando contigo ¡Sonic! ¡Oh, me encanta! ¡Muy bien! No, pero no quiero... No quiero... No quiero... Oh, Dios mío Quiero ir con Sonic A todos lados Vale, chicos Vamos a pasar este nivel Con Sonic No, me acabo de comer... ¡En Bruiser! Ven aquí A ver qué más tengo Estoy flipando lo mismo Por Dios Yo sí Estoy flipando Este Wario está de cierto Dios Luigi ¡Me encanta! Dale más Dale más, dale más, senilla ¡El de Wii Fit! ¡Yimmy! ¿Y qué más tengo aquí? El último Este es el de antes Es de Splatoon Coño, era el de Splatoon No sé cómo no lo he reconocido Cuando estaba jugando Vale, vamos a dejarlo ahí Este es simplemente para ser Enseñar a los personajes Perfecto ¿Qué tal? Ok, así que buenas semanas, chicos Espero que os haya gustado Si veis que dejando vuestros Fuku Likes Hayáis muchísimos Y sobre todo Es muy importante para esta serie Pues si queréis ver más Super Mario Si este vídeo llega yo que sé Por lo menos A los 8000 Fuku Likes Tendremos de nuevo Más Super Mario Maker en el canal Y no sé si dejarlo en un intervalo De 3 o 4 días Para tener un nuevo vídeo de Super Mario O una vez a la semana Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Y bueno, antes de que se me olvide Estoy sorteando ahora mismo Una cuenta Premium de Minecraft en el canal Tenéis todos los detalles En la descripción para participar Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fuku Likes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!